Te regalo mis manos y todas mis caricias Te regalo mis ojos para que puedas ver como te veo yo Te regalo mis besos y al cuidarte dormirá Te regalo millones de noches románticas para gastarnos la vida Juguémonos como dos locos de amor, amor del bueno Yo te regalo un nuevo cielo Y aunque no tenía nada y tú le regalabas mi vida ganas Para vivirla como yo jamás había soñado vivirla, no pensé vivirla Mi Viri, buenos días Buenos días, mami, buenos días Buenos días, buenos días Bueno, ahora me veo blanco Tú eres blanca Bueno, eres una brutísima Yo soy morena, al lado que yo soy, olvídate, morenita Mira, estamos tratando de hacer una cachapa, pero... Sí, muy mala, mi Viri No sé qué pasa con el maíz o qué No sé, pero ahorita le pude gastar como harina de maíz mexicana que se llama Maseca Para darle como... Consistencia Ajá, como consistencia porque de verdad que fracaso Hemos votado ya dos O sea, dos Dos, 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 dos No sé, no se puede voltear No sé, no se puede voltear Como que... Sí, puse dos, porque tú pusiste dos y pones tres tú Ella dice, vas a poner dos y pones tres de dos cachapas Hemos votado ya Qué fastidio Y me siento frustrada, porque en serio que siento jajas Pero yo estoy haciendo una sopita, miren esto ¿Cómo es que dice igual? Eh, 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 eh ¡Bam, bam, bam, bam! Uy, eso se ve brutal Por cierto, si quieren esa receta de esa sopa, está en el canal de belleza porque tú la hiciste Sí Y mamá, nosotros lo grabamos por el canal de belleza del año pasado Me enseñó bien rica esa sopa Así que les voy a dejar el link para facilitarles que vayan a ver la receta Y aparte se van a divertir mucho Bueno, este, vamos a seguir aquí y teóricamente Tratando de hacer las cachapas Bueno, mibiris, crucen los deditos de que esto parezca una cachapa Porque creo que va a salir a, o sea, va a saber a tortilla mexicana Ay, pero ya yo me quiero comer esto Qué rico, qué rico ¡No! ¡Qué desastre! Nos pusimos a hablar y se nos quemó la cachapa Ah, pero no está tan quemada, mami No está tan quemada, miren Mira, paella, pero eso... Ay, Dios Hay que probarla, ven Y está como 10 Ay, a mí, mimi Ay, como que hoy no es mi día para comer cachapa Creo que voy a pedir ahí a embudar el bistro Pa' que no traigan cachapa Mejor Ya listas Mami, pero bájale la... La voy a poner más... Ya va, la voy a poner más finita Porque está muy dureza Exacto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Estamos en la casa de nuestro padre En Perifollado Sí, en Perifollado Sí, en Perifollado En Perifollado ¿En Perifollado? Sí Hola ¿Qué me duele? Este hermano se está río, hemos dormido Sí Muy bien, papá, no se me baile O sea, yo me puse este vestidito Que es así como fresco Pero está haciendo un calor Que provoca andar literalmente en traje de baño ¿En traje de baño? No, o sea... Pero obviamente no vas a ir en traje de baño a la iglesia ¡Gacare! Ami, miripilla Con ti te gusta Pues acabamos de salir de... De la iglesia Wow, estuvo increíble Increíble En serio que Dios nos habló a todos Individual Y yo tenía tiempo igual también como que pidiéndole eso O sea, todo lo que ha ocurrido Que pudiera venir mi familia Todas esas cosas que parecen imposibles Pero para Dios Nada es imposible Simplemente hay que creer en él Hay que confiar y poner todo en sus manos Porque él lo hace Él lo hace ¿Qué hace? Ay, aquí están ellos, olvídate Mira Este le da el muñeco Y uno de... ¿Qué? Estefano Estefano Ay, Dios mío Ay, Dios mío O sea, todavía sí, digo porque lo que queremos Sí, mira ¿Qué tú haces, bebé? Mira ¿Qué? Son muy grandes Pues claro, ay por Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, mira la otra cola buena Mira Mira Estefano Esas son las botas de tío Guays 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 Sí, de tío guays 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 Se parece a cantando a Carlos Varela Aquí estoy contando que te grabé A las Amibiris A las Amibiris Aquí estamos Un work Que grabé al cuñado Ya voy por primera vez Y estamos trabajando Así es Por Dios Nosotros vamos a entrenar Ya nos toca Casi que nos vamos Casi O sea, me dormí una siesta ¿Tú dosis? Un poquito Lo necesitábamos Tengo un poco Casi se acumulado Estefano No se le da la vida Ay, te voy O sea, yo no sé cómo haces tú Sí, ella está chiquitica Sí, está chiquita Ay, tú estás sucia Ya, déjame limpiarlas Ok, listo Están empañadas Amibiris Bueno, este Vamos a entrenar Que vamos a dar duro Porque ya decidimos Que no vamos a parar Con un solo día 9 trenes de la maguella Así estemos arrastradas Llorando O sea, olvídate Vamos a entrenar Porque todos Están en la fuerza de voluntad Y nosotras Les invitamos a Amibiris A que ustedes Empiecen ese reto Con nosotras O sea Así ustedes estén cansadas Mira su pelo Así ustedes estén cansadas Por lo menos Hay que hacerse daño Un poquito Por lo menos Hagan 20 minutos de cardio Y coméntenme Aquí abajito Aquí en los comentarios Coméntenme Si están entrenando Si van a empezar El reto con nosotras Por lo menos 20 minutos de cardio Diario Hacen la diferencia Ustedes van a ver resultados Que siguen el abdomen Que eso sí Y les tengo una sorpresa También con Yeka Mi amiga Yeka La youtuber del canal Yeka channel Porque vamos a empezar A hacer videos fitness Y comer saludable Y todo eso Pronto les voy a echar El cuarto bien De eso Sí, sí, sí Porque ella acaba De dar a luz Y O sea No, perdón Es una youtuber ¿Tú le ves el cuerpo? Como si nada O sea, ella nunca Dio luz Y tiene dos chambios Bueno, te lo ahorita Amibiris Miren como estoy de sudada Miren como tengo mis puñadas Me guardo algo bravo Estamos abriendo hombros Y ahorita sentadillas Porque vamos a hacer sentadillas Todos los días Esta luz está fatal No sé qué le vas a salir No estoy loco Aquí estoy caminando Buscando algo Y ustedes están conmigo Buscando algo conmigo Ya estoy contento Porque ya Esta semana que viene Me ponen las trampas Unas trampas que van En los estudios Que ustedes ven Para que no Para que el ruido No rebote Ya lo encontré Estaba buscando Esto Así que me lo voy a llevar Porque no necesito Así que ustedes van conmigo 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 Ustedes se imaginan Que yo caminando por aquí Me caiga por toda esta Esfera con ustedes Imagínense rodando Rodando Pues ya salimos a entrenar Yo no sé Pero hoy sudé Más que nunca Yo casi no sudo en el gym Yo no sé Yo igual soy así Ay pero Siento que no hago coño Exacto Si uno se frustra Porque uno dice Entrene Y eso que estábamos Hablando Pareciendo otro pedo Que no tiene nada que ver Simplemente Exacto Estábamos hablando Pero estábamos entrenando Porque no podemos dejar de hablar Exacto Porque el chico También Sabes que tú vas a entrenar Y nada más estés hablando Ahí con uno o dos Ya tenés que perder Todas las tardes Nosotros estábamos hablando Entrenábamos Estábamos ejercitando La lengua Porque eso es un músculo Muy poderoso Ay Dios mío Hola mis mis amigos ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Bloggeando Que no blogueo hace tiempo ¿Quién? Yo No puedo con esto ¡Ahhh! ¡Ahhh!